Un poco de este reflejo del contexto social que vivimos diariamente en el país o los que la reflejan de primera mano como este próximo proyecto que tiene es de la ingobernable. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues realmente a mí lo que me interesa es que son personajes que denuncian que haya básicamente una denuncia social y que sí sean bastante complicados y emocionalmente que me conflictúen a mí en ese proceso creativo y en ese desarrollo. Y básicamente eso, personajes que sí denuncian una historia que realmente cale y que no sea ligero, o sea, que sí haya como un nivel de profundidad es lo que me gusta y pues complicarme, complicarme.